Después de prescindir del gerente, decidir que los dos próximos partidos en casa se juegan a las 12 del mediodía para ahorrar luz, hoy el Avilés presentaba a su nuevo psicólogo, Enrique Iglesias. El director general José Luis Rodríguez y el director de la escuela Chus Bravo fueron los encargados de presentar ante los medios de comunicación a este nuevo trabajador del club, que en principio no hará nada en la primera plantilla, como nos confirmaba Chiqui de Paz en el entreno de la mañana y su trabajo de psicología era encaminado a los equipos de la escuela. La figura del psicólogo en el fútbol saltó a la fama en la década de los 90 con Benito Floro en el Real Madrid, pero ahora muchos equipos cuentan con este facultativo, para motivar a sus futbolistas. Y en palabras de José Luis Rodríguez Lozano, este es un paso más hacia la profesionalización del Real Avilés. Enrique Iglesias ya trabajó hace años con José Luis Rodríguez y desde el 2009 hasta el 2011 estuvo en el Benfica portugués, con lo que el caché tiene de sobra. El nuevo psicólogo agradeció la confianza depositada en su persona y comentó que lo que ha visto dentro de la Avilés ha sido algo muy grande y gente con mucha implicación para seguir creciendo, con lo que llega más ilusionado a su puesto. A pesar de que su contacto con la primera plantilla va a ser mínimo, dio su visión psicológica de los discípulos de Chiqui de Paz. La plantilla sé que es una plantilla muy unida, muy trabajadora, muy comprometida con el presidente y con los ideales del club. Y ahí todo esto junto es lo que ha hecho, pues yo creo que le ha dado unos resultados. A veces se pueden dar otros resultados, pero bueno, ahora acompaña, pero acompaña por un trabajo de humildad y de todos los estamentos del club. Y definió sus labores en la escuela del Real Avilés. A entrenadores, equipo técnico de diferentes categorías, se puede hacer trabajo individual con ciertos jugadores, trabajo grupal, temas de cohesión de grupo, todo este tema. Y bueno, trabajo con padres, también se puede hacer, a veces es importante un trabajo de padres porque eso se va a afectar en el rendimiento del deportista. En realidad es un tema de observar, evaluar y si se considera necesario intervenir para, por ejemplo, una modificación de una conducta o algo que creamos que se puede mejorar, pues desde un punto de vista psicológico. Trabajará codo con codo con el director de la escuela Chus Bravo. En otro orden, en otra noticia extra deportiva, parece que el lunes la nueva tienda oficial del club abrirá sus puertas en los bajos del Estadio Roman Sobrez Puerta, en la grada de Juan Ochoa, después de dos meses y medio de retraso en las obras, ya que en principio se iba a inaugurar en la jornada inaugural de la Liga ante el Real Oviedo, allá por el mes de agosto.